Será cuestión de tiempo, sentimiento, de un lugar, de un momento. Conozco tu debilidad, ¿cómo haces para envolverte? Si no es hoy, mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad, si que me hables entenderte. Yo sé lo que traes en tu mente, que estás loca por tenerme. Hay un secreto, de tu mirada y la unión, un resentimiento, como una miel que me decía. Hay un secreto, de tu mirada y la unión, un resentimiento, como un ángel que me decía. Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento, de una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento, tranquilito, confiando en lo que creo. Tu mente me llama, me llama y yo le contesto. Mi mente te pienso y con el deseo la alimento. Yo sé que estamos cerca, de tu mirada y la unión, un resentimiento, como una miel que me decía. Tengo un secreto, de tu mirada y la unión, un resentimiento, como una miel que me decía. Tú sabes que naciste pa' mí, tú eres mi gusto, mi flow. Lo mismo te pasa a ti, cuando estás cerquita de mí. El deseo es tanto que lleva por dentro, sin decir nada, haciendo lo lento. Mientras me deleito, aprovecho el momento, mami. Mami. Me vær una Barbie, muñeca princesa Y no es de mater, tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tu ojos, también, tu piel, te quiero completa. Tu espalda sensual Así te quiero ver. Te quiero ver. Juntito, solito nos vamos a complacer. Me biggest. Me fui and arbeuña princesa La porque tu corazón es suficiente. Me thanks the baby, tú eres perfecta, tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también, tu piel te quiero completa. Te espalda sensual Así te quiero ver. Te quiero ver, verdad. Juntito, solito nos vamos a complacer. Es un secreto, un mirada y la mía, un resentimiento, como un ángel que me decía. Es un secreto, un mirada y la mía, un resentimiento, como un ángel que me decía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.